Recordemos campesinos la historia que ya pasó Cuando sembraba mi abuela, sembraba con regatón Cuando sembraba mi abuela, sembraba con regatón En la vereda, boitiba y también en escotar Sembraban todos los indios, mamaches y chautas Sembraban todos los indios, mamaches y chautas Y así vino el higiene de Colombia ¡Baila campesinos! Ellos cargaban mochila para llevarla a Sevilla Dentro de esa mochila también cargaban la chicha Dentro de esa mochila también cargaban la chicha Los indios de mi vereda andaban patiboleando Todas todos los huecos que quedaron destapados Todas todos los huecos que quedaron destapados Y cuando pasaba el tiempo y crecía la cosecha Alistaba la merienda para ir a recoger Alistaba la merienda para ir a recoger La siembra con regatón en la siembra de los buistas Que le gustaba bailar guabinas y dormeninos Que le gustaba bailar guabinas y dormeninos Y así es hermosa mi tierra Y donde está mi gente linda de Boyacá Esta historia me la contó mi abuelita Inés Esta historia me la contó mi abuelita Inés Debajo de su ratito donde nació esta canción Debajo de su ratito donde nació esta canción ¿Dónde nació esta canción?